Vamos a hablar de una planta, una planta que relaja tanto como la planta de los pies. Una planta que sirve como sazonador, rico, hasta para asahumar lo máximo. Una planta que lo salvó a Jesús. La salvia es espectacular. La salvia sobre todo se habla que tiene aceite de sechal, le llaman también los fitonutrientes. Siempre tenga presente que como es una planta aromática que tiene propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, que ayuda a conciliar el sueño más rápido, que ayuda a los bronquios. Y las chicas, antes de su periodo mensual, yo les mando, según la cronofarmacología, ojo con esto, tomar una planta a una hora determinada, si estudió 10 de la mañana y 6 de la tarde, lo aprovechan mejor. Es como te pregunto, que ahí no crean, oye ese es biorritmo, comete un tacutaco a las 11 de la noche y metete en la cama para hacer como amaneces hoy. Y ayuda muchísimo en la tardecita, a las 11 de la tarde. Cualquier planta que tenga, tú le pones su salvia. Ahora, si le pones esquioncito más rica, aparte de los cólicos menstruales, los previene. Por eso 10 días antes de la regla, tomar doble. Redondeando el tema, quita la ansiedad, duerme mejor, regula las hormonas, tiene fitoestrógeno, evita la tensión premenstrual, te quita los bochornos de la menopausa, sobre todo cuando va acompañada con magnesio. Por eso que estamos ahí contentos, porque elaboramos unas infusiones Pérez Alvera. Yo a las 3 le he puesto salvia, porque sé que lo potencializa en los principios activos de las otras plantas. Como la pimpinela, o el toronjil, es como una amiga de todo. Y esas infusiones gripal, sueño y mujer, infusiones Pérez Alvera, las 3 tienen salvia. Y una chiquitita. ¿Sabían que la semilla de la salvia de un tipo de salvia es la chía? La chía es semilla de salvia. Chau.